No te puedes ir sin hacernos algo. Yo estoy encantado, porque la magia es una manera de transmitir ilusión. Entonces, ¿no sabes lo que va a ocurrir? No. Vale, ¿tienes tu teléfono por ahí? Sí, yo tengo aquí siempre. Vale, pues genial. Déjalo en la mesa. Vale. Y yo voy a buscarte aquí, entre mis favoritos. Ah, bueno. Buscaré extra. Y te voy a enviar un WhatsApp. Y entonces, solo tienes que decirme cuándo lo recibes. Permíteme. Eso es. Tico. Ha llegado un... Ha llegado, sí. Ha llegado algo. Algo ha llegado. Vale, perfecto. Pues lo dejamos ahí. No lo toco. Y ya no lo voy a tocar. Vale. Y quiero que te des cuenta que te lo he enviado antes. Porque ahora, ¿sabes? Yo creo que aquí, cuando yo os veo desde casa, tengo la sensación de que os montáis unas películas. Sí. Tremenda. Me encanta. Como habéis empezado hoy el programa, ¿no? Con esos pequeños sketches de GAC. A mí me parece maravilloso. Entonces, mira, si hay algo que a mí me ayuda mucho en los viajes es poder ver películas y series. De hecho, quería compartir contigo y con la gente que está en casa. Vale. Vas a darse tu primero y luego lo voy a mostrar. Tengo una libreta con algunas de mis pelis preferidas. Sí. Ahora, pelis series, voy ahí para que se pueda ver bien. Así, eso es. Vamos a verlo bien. Ahí está Dumbo, Piratas del Caribe, Mascotas, que además tiene que ver mucho con el programa, Cusilla, Brujas, La Princesa Encantada, Batman, bueno, pues un montón de ellas, un montón de pelis. Sí. Yo quiero que tú así, cojas, levantes, eso, levanta por una y quiero... Y paro. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y quiero que la leas. Dime si la conoces. Sí. ¿Se la mostramos a la cámara también? Sí, venga. Venga, vamos a mostrar a la cámara, yo no voy a mirar, pero de todas las pelis has elegido una. Sí. Perfecto, date cuenta que son aproximadamente unas 60 películas. Sí. Antes de comenzar, te he enviado una película. Sí, un mensaje. Un mensaje, que es una película, pero no es una película cualquiera. ¿Tú sabrías ponerle melodía en tu mente a esa película? Sí. ¿Sabrías? Sí, sabría, sí. ¿En serio? Sí. Pues mira, haz una cosa. Estoy muy fuerte, estoy muy fuerte. Coge el móvil. Lo tengo aquí. Coge el móvil, ponte tu audio de WhatsApp cerca del micrófono. Le das al play. Voy a subir el volumen a tope. Sube el volumen a tope, póntelo cerca del micrófono. Se está descargando, parece un mensaje de voz o un audio. Es algo que tiene que ver con algo. ¿Le doy? Sí, sí, póntelo cerca de ahí. ¡Ostras, sí que era! ¿Pensaste en Titanic? Sí, bueno, pensé que estaba ahí. Mola, ¿no? Es la magia. Bueno, pues ya me has dejado loco para ver que hagas el programa. Está muy bien. Os va a dar un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.